¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! En nuestras vidas Hay tantas cosas Que me gustan ¡Voy de ti! ¡Sólo así! ¡Sólo así! Mi amor Que me abraza tu boca Mi amor Que me debes Me desea mi amor Que me salve Tu cuentes en tu boca Mi esperanza De mis ojos Yo sin ti mi vida No tienes sentido Yo sin ti mi vida Es como un revendido De cenizas y ese pan No puedo con el viento En la guitarra eléctrica Jordi Formosa No puedo con el viento No puedo con el viento De cenizas que se van Hacia abajo Me enamora, me enamora, que me amas con tu boca, me enamora, que mi bebé está paseando, me enamora, que de mis gratos nos añora, mi esperanza de mis ojos, sin ti mi vida no tiene sentido, sin ti mi vida es como un remolí, de cenizas que se va, no, 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 no. Muchas gracias chicos.